En el corregimiento del centro continúan con el cese de actividades debido a las alzas en las tarifas del gas domiciliario. Desde el pasado viernes se han realizado varias reuniones con presencia de Ecopetrol, Proviservicios, la Alcaldía Distrital, el Ministerio Público y las comunidades, pero no se han llegado a acuerdos totalmente. Se hicieron unas propuestas, las comunidades no estuvieron de acuerdo, continúan en el cese de actividades, claro está sin violarle los derechos a las demás personas y pues se sigue insistiendo en la solución del problema. Una de las problemáticas por las cuales las comunidades de las 31 veredas del corregimiento del centro están en asamblea permanente es el costo en la instalación del servicio del gas domiciliario, que está por un valor aproximado de 1.700.000 pesos. Por eso se propone invertir un dinero para quienes no tienen la conexión y elevar el subsidio a un 80%. De una inversión de 17.000 millones de pesos, entonces las comunidades manifiestan que estos 17.000 millones de pesos sean invertidos en los puntos de las viviendas en que no se ha hecho la instalación y las veredas donde falta llevar la red domiciliaria, sin costo de instalación para la comunidad. La comunidad ganaría, pagaría solamente el medidor. Hay una segunda propuesta, que es que se le dé la solicitud al Ministerio de Minas y Energía para que se suba el subsidio de un 20% que es en el que actualmente está, a un 60 o 80%. Sin embargo, este ha sido un punto difícil de concretar entre las partes, por eso se citó una nueva reunión por parte de la estatal petrolera Ecopetrol para este 20 de abril, en donde confirmó la presencia de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, una de las peticiones de los habitantes. La comunidad hace el llamado para que se adelante esta fecha. Entonces el llamado que se le hace a Ecopetrol, a la alcaldía, a los diferentes entes de control, es que se le adelante, se adelante esta fecha, se adelante esta fecha porque pues se está viendo afectada a mucha gente en cuanto a las cancelaciones o suspensiones de contrato. De igual forma, la gente está apoyando las actividades y la idea es seguir apoyando, pero también hacer el llamado a que se adelante esta fecha. A Sojuntas, a través de un comunicado oficial de tres páginas, ratificó la importancia de continuar en asamblea permanente hasta que se lleguen a los acuerdos planteados y se garantice el acceso al servicio de gas a todas las comunidades del corregimiento del centro.